¿Qué pasa con la psicología de la Universidad del Pedregal? Afuera de mi domicilio, mi exnovio me acuchilló tres veces en el cuello porque lo terminé y no lo aceptó. Fue dentro de su carro. Realmente me puso en una situación donde yo no podía bajar, yo no podía hacer nada. Verónica tiene 21 años. Estudia el tercer semestre de psicología en la Universidad del Pedregal y contó que la noche del 17 de julio su exnovio intentó matarla en la puerta de su casa en Tlalpan. Verónica aseguró que en siete meses de relación no había tenido problemas con él pero decidió terminarlo porque era muy celoso. Ese día lo invitó a platicar. Su novio insistió en salir a tomar un café pero ella no aceptó. Así es que platicaron en el interior del auto de él. Verónica lo terminó y aseguró que lo tomó bien y hasta bromearon. Pero de un momento a otro el novio le dijo que le había llevado un mango. Se volteó para tomarlo del asiento trasero y se lo estrelló en el hombro a Verónica. Ella apenas tuvo tiempo de voltear a ver cuando dice que recibió las tres puñaladas en el cuello. Esta fue la primera, después fue la segunda y la tercera. En la segunda hubo una lesión de tráquea que eso me causó que me entrara aire y eso era lo que más corría riesgo. Estuve internada siete días en el hospital. Ya apuñalada, el novio encendió el auto y avanzó a gran velocidad en reversa. Intentó llevarse a Verónica. Cuando llegó el auto al portón de la casa, ella abrió la puerta del coche, se aventó y corrió hacia su casa. Él la llamó a gritos pero se quedó en el coche. Se bajó y se volvió a subir. A los 39 segundos, cuando el portón se estaba cerrando, entró con el coche a la fuerza y regresó a la casa de Verónica. Pasaron 50 segundos y el coche volvió a salir. Se fue. Cuando yo me metí del carro, yo lo único que pensaba es no quiero ser otra. No quiero ser otra desaparecida. Quiero que mi familia tenga un cuerpo. Quiero que me vean. Porque yo pensaba que me iba a morir. No ser otra más. La hermana de Verónica, al escuchar los gritos, salió. Llamó al 911 para pedir una ambulancia pero nunca llegó. Un vecino llevó a Verónica al hospital. Siete días después de que fue apuñalada, Verónica acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia. Unos días después pudo reunirse con la procuradora Ernestina Godoy. Pero a casi un mes de este hecho, el agresor no ha sido detenido. Estoy segura de que si no hubiera sido de esta manera, él sí habría hecho lo que quería hacer, que era matarme. Pues esa es la historia de violencia que la joven le contó esta misma mañana a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.